Paz En cada situación, sin importar lo angustiante, uno puede estar en sintonía con el pozo interior de paz infinita. Gracias a la oración y la meditación, podemos acceder a un mundo sereno. En cada circunstancia, elijo ser llenado con una sensación de tranquilidad. Gracias a la oración y la meditación. Gracias a la oración y la meditación.